Música Por eso hoy estamos en la Casa de la Virgen, en el Hijo de Dios, para cumplir, seguramente que vienen mucho y vienen de lejos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero ese esfuerzo y ese sacrificio es para cumplir el Hijo de Dios. ¿Qué sueño van a admitir? Estos niños van a ser Hijo de Dios. Hoy ustedes dan estos niños para que estos niños sean Hijo de Dios. Y ustedes van a llevar a su casa estos niños siendo Hijo de Dios. Entonces, vamos a dar comienzo a la ceremonia. En esa ceremonia están invitados todos a participar. Mírguenos, renunciados a poderían traer la Casa de Dios, todos los hermanos del Hijo de Dios. Moracha, orgullo, alegría, porque va a suceder algo grande. experience de mí y sus hijos, en el nombre del Padre, único Dios santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el amor del Padre, ese descomponible el Espíritu Santo, que esté con todos ustedes. el día que estos niños nacieron mamá y papá les pusieron un nombre y con ese nombre que ustedes pusieron Dios los va a conocer para toda la vida porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros por ese nombre que mamá y papá nos pusieron por eso es importante porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre, es querido que Dios nos conozca por nuestro nombre entonces yo voy a ir diciendo el nombre de los chicos y usted me va a decir de donde viene Nicole Chaparro, ¿puede ser? ¿Está bien? Le damos un fuerte aplauso y el niño le damos un fuerte aplauso y el niño le damos un fuerte aplauso a mí acá yo no la doble le damos un fuerte aplauso ¿de dónde es siempre? Villa Selina ¿vale? Villa Selina Villa Selina ¿Quién es el primer responsable? Primero, los padres, mamá y papá que en esta tarea tienen como en el padrino, los niños, los abuelos, los tíos pero el primer responsable es como en el mamá por eso yo le voy a preguntar padres, ¿qué van a los primeros hijos a veces? ¿Quién es mamá y papá? Ustedes han venido a la casa de Dios, al santuario para pedir el bostino para sus hijos ¿Ustedes saben que se convierten en el señal de los hijos de los abuelos cristianos? amando a Dios y a los demás como suyo, ¿sabes? Esa no es la tarea del padrino y la madrina yo les pido siempre que para los padres es más importante, más mayor más hermoso es para los hijos qué lindo, a ver si coincidimos con esto padrino y madrina cuando un padre y una madre vienen y se dicen mira, tengo los hijos para que vos seas el padrino a mí me produce una emoción, me produce una alegría cuando me decían, mira, tengo el estilo para que sea el padrino de Tamara, de Juan Cruz ¿no? de Lucas yo les contaba todo mirá a un padrino, le dijo él, le dijo Rosana, le dijo Ramón que sea el padrino de su hijo porque lo que más tiene mamá y papá lo está confiando a mí como dije recién, todos los padres todos los padres vinieron para que sus hijos sean hijos de Dios usted hoy van a llevar a tu hijo de Dios a estos chicos como hijos de Dios de su casa bueno, qué lindo que los padres me dicen mira, este es mi hijo de Dios y yo te lo confío a vos, padrino y madrina por eso ustedes tienen que acompañar siempre Qué lindo que el día de mañana diga tu chico, gracias mamá, gracias papá, el padrino, la madrina que merece, o como me gustaría ser con mi padrino y madrina que son un ejemplo de vida. La madre que siempre se preocupó por mí, que siempre están atentos. No es que el día de mañana el chico diga mamá, papá, mire una foto, diga este señor, esta señora que está acá, ¿quién es? Muchas veces pasa, muchas veces vienen personas a la iglesia, y dice padre, quiero que está de vuelta a mí, mi hijo tiene 11 años, mi hija tiene 11 años, y los padrinos desaparecieron. Esto es triste, ¿no? Porque esto no se repite, esto es la única vez en la vida. Y para que esto lo suceda fue la iglesia, lo invito a los padrinos a comprometerse, a acompañarse siempre. Siempre cuando hay un bautismo, a veces encontramos con personas, o familia, o un conocido, dice, de ese chavo quizás el chico de Bordalena que viene acá, no padre, no quisieras, ¿qué está esperando? Decimos, ¿no? Que encontrar un padrino. ¿Cómo no encontrar padrino? Yo quiero tener un buen padrino, una buena madrina para los hijos. Mire que lindo, ¿no? Si lo eligieron ustedes, podrán lo eligieron. Al azar, ¿no? Lo eligen porque lo piensan. Así que bueno, padrino y madrino, yo lo voy a presentar a ustedes, y ustedes van a responder si no comprometen. Que ustedes, padrino y madrino, se comprometan entre los padres, siendo también ustedes ejemplo para sus aicados. ¿Se comprometen, padrino y madrino? Sí, me comprometo. Muy bien. Le vamos a hacer la señal de la cruz, con un signo de bienvenida a esta nueva comunidad. Todos sabemos que la señal de la cruz, la señal de Cristiano y la señal de Cristiano. De esa cruz de Jesús nace en todos los sacramentos. Recordamos que Jesús está muerto en el Vierge Santo. En el corazón de Jesús está entrapasado con la lanza de un soldado romano. Y en el corazón de Jesús brota sanidad. En esa agua que brota el corazón abierto de Jesús dice que va a dar vida a los chicos. Hoy estoy viendo que van a recibir la vida de Dios. Cuando esa tres gotitas de agua caiga a su susto en su cabecita. Por eso nos costumbró a disfrutar de los chicos. Porque esa agua está... Entonces a estos niños los vamos a recibir en esta nueva oportunidad que es la Iglesia. ¿Y cómo los vamos a recibir? Haciéndole la señal de la cruz. Yo voy a hacer la señal de la cruz. Yo soy mamá, papá, padrino y madrino. Ustedes que son cristianos. Ustedes que son cristianos. Ustedes mismos les van a dar vida a estos niños haciéndole a ustedes la señal de la cruz. Se puso como la recuerda la indentación. Se puso que mi Bueno, querida familia, una pequeña reflexión Qué lindo escuchar esta palabra de Dios Y esto que escuché yo Que Rucamé recién, este evangelio Que Rucamé recién salió de la boca de Jesús Hace dos mil años Y Jesús es Dios Y qué lindo escuchar esta palabra Porque salió del corazón de Jesús Y esa palabra tiene un destino ¿Cuál es el destino de la palabra de Dios? Llegar en lo profundo de nuestro corazón Eso es el monstruo Y más hermoso es escuchar la palabra de Dios Porque sale del corazón de Dios Pero lo más hermoso que hay es cumplir la palabra de Dios Y por qué cada vez que nosotros cumplimos la palabra de Dios Siempre vamos a ser felices Por eso es que Jesús es feliz aquel que escucha mi palabra Y la pone en práctica Y seguramente, y si yo le pregunto a ustedes Familia, a todos que están presentes acá Pero especialmente a nosotros acá Están felices Y los que están saliendo Preguntan ¿Cómo no vamos a estar felices? ¿Cómo no vamos a cumplir un sueño? ¿Cómo no vamos a estar felices? ¿Y por qué son felices? Mami, papá, familia Porque están cumpliendo el mandato de Dios Vayan a enviar a que esto sea mi hijo Por eso es importante lo que es el mandato de Jesús Que Jesús es Dios Y el bostismo no hace hijo de Dios para toda la vida Por eso hoy ustedes cuando se vayan de acá Van a ir cumpliendo ese mandato que venían a cumplir Que Jesús lo deja sobre el año Y se van a ir con estos niños Siendo hijos de Dios para toda la vida ¿No? Por eso estos niños ya van a... Ustedes van a ser padres biológicos Pero como el padre de Dios Como el hijo van a ser como el hijo de Dios Por eso hoy se llevan de acá a la casa de la Virgen A estos niños siendo hijos de Dios Por eso dice... Y también es importante el bostismo Porque a partir de ahora estos niños Pasan a formar parte de esta gran familia Que es la iglesia Todos los que estamos acá somos bostizados Todos somos hijos de Dios Hoy vamos a tener 8 nuevos hijos de Dios Estos 8 chicos van a pasar a formar parte De esta gran familia que es la iglesia universal Por eso es importante el bostismo Y también a partir de ahora estos niños A partir de ahora van a poder recibir Todos los demás sacramentos Recordamos que los sacramentos son ciertos Pero si yo no tengo el bostismo No puedo recibir los demás sacramentos Y los sacramentos en la vida nosotros Diciarnos que actualmente somos los sacramentos Porque Dios nos va tocando Dios nos va alimentando Dios nos va perdonando A través de los sacramentos Dios nos dejó su presencia real En cada sacramento Por eso a partir de ahora Que niños pueden recibir Todos los sacramentos Pero lo más importante Mami y papá Esto lo saben ustedes Esto está insegurísimo Y tengo fe Y de eso estoy seguro Que ustedes lo saben Ellos vienen a buscar la casa de Dios Hoy no vienen a buscar nada más Hoy no van a llevar nada más Y van a llevar En el corazóncito En el corazóncito En el alma de ellos Van a llevar el sello La marca La bendición La gracia de Dios En el corazóncito de ellos Ellos que ustedes hoy Venían a buscar En la casa de Dios Y ese sello Esa gracia Esa bendición de Dios Es lo que le va a identificar Como hijo de Dios Para toda la vida A partir de ahora Hoy también Dios Hoy también Dios Por eso de los niños O por esta niña Este mi formado Esta mi formada Y quien tengo puesta Toda mi esperanza Mire que lindo Que se nos hace el bautismo Hijo amado de Dios Y que lindo saber esto Que es verdad Porque Dios nos mide Que Dios siempre nos dice la verdad Y queremos saber Cuanto el amor de Dios Por cada uno de nosotros Tenemos que contemplar En esa cruz Está la máxima expresión De amor de Dios Por cada uno de nosotros Tanto, tanto En el amor de Dios Que Dios nos guida Por nosotros Y también va a decir Nuestro niño Este mi formado Y esta mi amada Que tengo puesta Toda mi esperanza Como dice lo siempre Cuando se vaya a tratar Van a ir cumpliendo Este mandamiento Se van a ir con estos niños Y no hay con ellos Usted va a llevar A su niño Con el hijo de Dios Le va a crear Ese segundo mandamiento Enseñándoles A cumplir Como es que no el amor Hoy también Jesús dice Por estos niños Yo tengo puesta Toda mi esperanza En cada uno Y cuál es la esperanza Que Dios tiene puesta En este tráfico En este tráfico Que hay los hijos Que hay la respuesta De Dios ¿Cómo somos respuesta De Dios? Cumpliendo los mandamientos Y cumpliendo Los preceptos De Dios Pidenos Respuesta de Dios Dios quiere que todos Usamos respuesta de Dios Y cómo nos da respuesta De Dios Hoy también Muchas veces Padres Familia Muchas veces En la gente Padre Existe Dios Y si existe Dios ¿Por qué pasa Una cosa mala? ¿Por qué hay injusticia Corrupción Muerte? ¿No? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? Si Dios existe ¿Te preocupa Por la cosa mala? ¿Está preocupado Por la cosa mala? ¿Está preocupado Dios Por la cosa mala? Todos sabemos Que sí Y no lo estaríamos acá Pero Dios Pero Dios está preocupado Pero Dios está preocupado Por la cosa mala Y porque está preocupado Por la cosa mala Nos crea en los ojos Para que nosotros Seamos respuesta de Dios Y si nosotros somos De Dios En la semana No nos creen Porque ellos Son nuestros También está la gracia de Dios Por eso hoy También Ustedes son los responsables Para que sus niños Crezcan Como dijo Dios En el persucito Ellos van a llevar A la gracia de Dios Cada persona Con los tributantes Con los dones naturales Con los dones Con los dones Con los dones Con la esperanza Con la calidad Van a llevar Al talento de Dios Cada niño Va a ser por su carácter Bóximás Acero 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 Y esto es lo que tiene que ver Que nosotros Vivamos el momento de Dios Si nosotros vivimos el momento de Dios No Muchos van a lograr Nos amados Nosotros también A partir de ahora Nos hacemos enseñarle A estos niños A vivir el momento de Dios A hacer la respuesta A enseñarle A esta pequeña cosa ¿No? Como dije La gracia de Dios No se va nunca Más del persucito de Dios Queda ahí para siempre Pero muchas veces Está dormido Le queda dormido Y entonces Cada día Hay que despertar ¿Y cómo lo despertamos? Simplemente Hablándole De las cositas ¿Cómo? Con el vocabulario De mamá y papá Que el mejor vocabulario Que entiende el chico ¿No? Entonces Si yo le pregunto Mamá y papá Quieren pedirle a Dios A sus hijos Y me van a decir Un montón de cosas Por supuesto Cosa linda Que sea buen hijo Que sea responsable Que sea sanito Que sea buen profesional Que sea cantante Que sea jugador de fútbol Que sea correr de agua No sé Pero en especial deseo Que tiene el momento Par De sus hijos Y que sus hijos Sean felices Con esto coincide Que Dios también Tiene que el camino Que sean felices Y no hay otro camino Para ser felices Que siendo Los puestos Siempre Lo que Dios nos pide Siempre nos pide Para nuestra Felicidad Por eso Que lindo Que en casa El chico Esto que hicimos recién La señal de la cruz La frentecita de ellos Toda mañana A la noche Cuando se va a acostar Cuando se va a acostar Cuando va a dormir Cuando llega del colegio Cuando se van a irse la comida Hace la versión del ángel La guarda en casa ¿No? Siempre nosotros Como capitistas Nos damos cuenta Cuando en la casa Se vive el consejo Con un chico Aprende Con un chico Si en casa El niño Va a ser Por eso Mamá y papá Que le conceda a Dios Que le conceda a todos Esos buenos deseos Que ustedes Ustedes Uyeran perdió a Dios Para sus hijos Termina diciendo a Jesús Esta palabra Yo estaré siempre Como ustedes Hasta el fin de la vida Quien de nosotros Nos queremos Porque es nuestra vida Quien de nosotros Nos queremos Que Dios Esté en nuestro hogar Nuestra familia Nos queremos Para que Dios Esté en nuestra vida En nuestro hogar ¿No? Preguntarnos Estamos hablando de Dios Estamos enseñando La cruzada de Dios Queremos que el chico Sea la respuesta De Dios Sí Entonces Que todos Se van a la respuesta Si así sea Vamos a leer las intenciones Y a cada una de las intenciones Vamos a responder Que los bendimos Señor Por los chicos que hoy reciben El bautismo Para que Dios Los bendiga Y los proteja Siempre Oremos Por los padres Y padrinos Para que con la ayuda De Dios Puedan transmitir En la vida Y la fe Que oremos Por todos Los que participamos De esta fiesta Para que Dios Renueve En nosotros La fe Que nos dio El día De nuestro bautismo Oremos Por el bienestar De nuestras familias Y por la salud De nuestros enfermos Oremos Por nuestra patria Y por la bendición De todos los peregrinos De la Virgen de Lucana Oremos Pero de la Virgen de Lucana Misión Ustedes conocen los santos Y yo veo el patrón del trabajo Si así me refiero ¿Quién es el patrón del trabajo? La Santa La Santa La Santa Muy bien Si tengo una basurita en el ojo ¿A quién es yo? La Santa La Santa Muy bien Si quiero que este perro No me mire Ni me toque La Santa Muy bien Aprobarlo ¿Quién no envía? Hablando en serio Los santos Son personas que Únicamente Para pedir Nosotros A través de la iglesia Los pueblos Los santos En los altares No es para que nosotros Les pidamos únicamente No es para que No es para que están en el trabajo Están en la vida Están en la vida Están en la vida Están en la fuerza imposible Están en los animales No es solamente para pedirles Sino para ver A través de ellos Que se puede Estudir la Virgen de Lucana Esto es un canto En el día Sin nomás No se ve la palabra de Dios Y empezaron a caminar Como yo lo tenía Todos los que estamos acá Todos los que estamos presentes Conocemos dos santos Que fue contemporáneo En nosotros ¿Quién no conoce La madre que me saca el amor? Una monjita Que usaba los leprosos En la calle Lo bañaba Lo daba de comer Y esos leprosos Morían dignamente Como un ser Más ¿Quién puede dudar La cantidad Juan Pablo II Cuando nos dice Jesús Hay que perdonar al enemigo Dice un A veces nosotros decimos Como Yo he perdonado al enemigo ¿No? A mí me dice que Yo he perdonado al enemigo ¿No? Y cuando Jesús dice Ah, mi enemigo ¿Quién está pidiendo Cosa imposible? No pide cosas fáciles Pero no Cosa imposible A través de Juan Pablo II Vemos que Se puede Perdonar al enemigo Que lo damos Que con Pablo II En 1981 En el 13 de mayo De 1981 Fuió un atentado En la Plaza de Roma Y estuvo muy grave Estuvo muy grave Pero cuando salió al hospital Cuando se salió Cuando salió al hospital Lo primero Lo primero que hizo Fue a la cárcel A perdonar Aquella persona Que había atentado Cuando no subida ¿Se puede Vivir lo que Dios nos pide? Sí Es fácil No es fácil Pero no es posible Con esto Jesús Que nos enseña A través de su ejemplo Que se puede Incluir la palabra de Dios Entonces Estos son los santos de altares Pero acá me están Los santos del silencio ¿Quién de nosotros Vamos a tener un padre Un abuelo Un tío Un amigo Un hermano Que dice Está junto a Dios Y esto es lo que dice Nuestra fe popular Si ellos están Junto a Dios Pueden interceder Con nosotros Porque estos son los santos Intercesores Con nosotros Ante Dios Entonces ¿Qué vamos a pedir A los santos? ¿Qué vamos a pedir A los santos? Que se sientan Todos estos niños Para que estos niños También sean santos Garones Santas Mujeres Así como fueron ellos En el 13 de la época Entonces A cada una de las invocaciones Vamos a responder Ruega por nosotros Vamos a comenzar Con la dueña de casa Y el patrón de nuestra parte Muy bien Vamos a ir a la oración Del exorcismo Que es el antiguo Que no va a pasar Nada raro Eso pasa en la película Si ustedes vieron El exorcista El exorcista ¿No? Ustedes saben que el demonio Es mucho más justo Cuando quiere Nos engañarnos Nos muestra Una cosa fea Y nos muestra Linda ¿Por qué nosotros pecamos? Porque el pecado Se presenta como lindo Si el pecado fuera feo No lo pecaría a nadie Entonces sabemos que ¿Quién no le indica Al pecado? ¿No? ¿Quién da? Es una cosa fea Después somos clavos Del pecado Bueno ¿Quién lo que hace La oración del exorcismo? No borra el pecado original Que como era heredado La la lleva Y hoy en estos chicos Va a venir a vivir El Espíritu Santo Es decir Dios Y si Dios viene a vivir A estos chicos El mal nunca va a poder bañar Porque el mal no puede Entonces yo voy a hacer La oración del exorcismo A fin de Dios Porque el mal nunca Toca el exorcismo Dios Padre Todo poderoso Y eterno Que enviaste El hijo Jesús Al mundo Para que no le dara La poderosa del mal Que tenemos que protesta A estos niños Y los libres De la mancha del final Para que viva en ellos El Espíritu Santo Con esta el poder De Cristo El Salvador Que viva y reina Por los citos Los tiempos Sí, sí ¿A ella? No 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 Por acá Por acá Por acá Sí, renunciamos. Renuncian a todo lo que le impide amar al prójimo como usted mismo. Sí, renunciamos. Renuncian a todo lo que le impide ser testigo de Jesús en el mundo. Sí, renunciamos. Creen en Dios, Padre, todo poderoso, creador del universo que nos llama para dar su obra. Sí, le creemos. Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre para nacer a Virgen María que murió y resucitó para salvarnos. Sí, creemos. Creen en el Señor Santo que vive nosotros, la Iglesia, que es la familia de Dios, que es la resurrección de nuestro marco, que es la eterna. Sí. Creen en nuestra fe, que es la fe de la Iglesia, que hace un año que recibimos a nuestros padres. Y ahora transmitimos a este rato, porque es un rato de nuestro Señor. Amén. Vamos a obedecer el agua. Porque recién, cuando hicimos la silla de la cruz, el agua puede faltar cualquier cosa, pero no puede faltar el perdón. ¿Por qué? Porque esa agua es rotada por un abierto de Jesús, que la Iglesia lo viene bendiciendo hasta dos mil años. Lo que tenemos acá es lo que se viene haciendo hace dos mil años. Vamos a obedecer el agua. Todo lo que ustedes pensaban que el bostino es un círculo, no es capaz. El momento importante, el momento central, es cuando venimos acá a la pila bostinada. Esto se llama pila. Por eso por el niño, ¿qué nombre de pila tenemos? Es pila de bostino, porque el nombre que se bostezaba, eso es el nombre de pila, ¿no? El momento importante es cuando venimos a la pila bostinada. El Señor recién decía que este agraviento es importante porque es una desgustación de su esencia real en cada sacramento. También le pedimos a Dios para que el Señor sea un gran fruto, y que el Señor sea un gran fruto, y que el Señor sea un gran fruto. El Señor sea un aceite. ¿Quién recibía una misión importante para Dios? El Señor es un pastor, es un profeta, es un padre. El padre tiene un grupo sacerdote. El profeta era un rey, era un hijo, era un aceite. Que son cúpulos, cúpulos de la misión. El padre, el padre, el gran profeta, el rey y el rey. Todos, todos nosotros que estamos acá somos los pisados, todos somos hijos. El tercer signo, la marca, el aceite. La que lava la ropa es su mamá, pobre mamá, ¿no? La que lava la ropa, yo me sucio todo, la que tiene que lavar, mi hermana, que no está mi mamá. Pero cuando esto mancha la ropa blanca, ¿sale o no sale? No. No, no sale. Esto también es lo que va a ser una marca. El sello, el propósito de ellos, la marca de Dios que nunca va a salir. Nunca va a salir. Es lo que significa esta ilusión. Ustedes saben que nosotros, el Padre Norte, el día que nos duela el obispo, nos unge con este aceite. ¿Dónde? La mano derecha. ¿Por qué nosotros decimos con esta mano? Porque esta mano es la que el obispo nos ungeó cuando nosotros nos levantamos la ropa. Por eso es importante que la fe y la marca, en el propósito de ellos, que van a ser hijos de Dios para toda la tercera. Muy bien. Comenzamos lo último. Hola, eso te haces. Come, tengo. Esis o gracias. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Saya. Tonight's at night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my god. Jump out that sofa. Let's kick it. Oh. I know that we'll have a ball. If we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out I won't let it go. Let's go way out based out. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!